En su maestro de yoga, Jessica encontró la pasión y el amor que necesitaba. Estabas jugando con fuego y tarde o temprano te puedes quemar. Hasta que su esposo se enteró. Tengo que divorciarme de la mía. Él no perdona la traición. Me crees estúpido, ¿verdad? Sé perfectamente que te acuestas con mi esposo. Para este ambicioso magnate, los negocios son lo primero. Esas policías me tienen muy estresado. Hace su trabajo muy limpio. Y el tiempo es dinero. ¿Tendré que hacer? Matar a mi esposo. Necesito más el dinero que a ti. En este juego de traiciones. ¡Maldito imbécil! ¡Fallaste! No hay crimen perfecto. Dame nuestra conversación en el parque. Todos tienen algo más que ocultar. Tu esposa es bellísima. Sueños de pasión. Infidelidad mortal. En Noche de Estrenos. Sábado 22 de noviembre. Por Cine Latino. Y no hay crimen perfecto. Noche de Estrenos. Noche de Estrenos.